Hola mis panas, este año va a ser como un día especial esto, va a ser un pequeño cambio al canal solo, que no sabemos de que secreto se tratará solo, va a ser una canadilla, pues revisiona 5 misteriosos videos, pero cuando cada vez se pone peor entonces espera estos 4 episodios misteriosos, pensando con la primera. Es tu caído mientras muráis.